formate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Buenas, buenas, empezamos un nuevo programa de Viajando por Radio aquí por ecomedios.com AM1220 Como siempre te acompañamos en esta noche de Buenos Aires pero desde donde estés que nos estés escuchando porque en cualquier uso horario del mundo estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube de Ecomedios y a través de www.phonicanews.com Tal vez escucharán un poquito de ruido de fondo porque Alberto está del otro lado de la pantalla y los saludo en esta noche de Buenos Aires. ¿Dónde estás Alberto? Hola Tommy, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien a toda la audiencia de Ecomedios y de Viajando por Radio. ¿Dónde estamos? Estamos en la fiesta anual de Ancham. Allí las empresas, muchas de las empresas con las que estamos aquí presentes en esta mesa en la que estoy han ganado premios y los premios Ancham son uno de los premios más importantes a la sustentabilidad, a la responsabilidad social. Así que le voy a mostrar dónde estoy en este momento. A ver, voy a tratar de dar vuelta a la cámara para que usted vea dónde estamos en este momento. Ahí vemos, sí. Acá, a ver, estamos en la fiesta de Ancham transmitiendo en vivo y en directo y estamos en la mesa ganadora de Arcor. Está Bárbara Bradford que ganó, es la gerente de sustentabilidad. Bárbara, agarrá el premio, dale. Así salís al aire en este momento. Felicitaciones por el premio. Estamos en una mesa ganadora, Tommy. Así que siempre que yo vengo, algún premio gana la mesa donde yo estoy. No sé por qué. Soy como Mirta Legrán. Traigo suerte. Bueno, para todos los que nos están viendo por YouTube y por www.comedios.com ven la gran mesa ganadora de los premios Ancham. Y Alberto, contanos, ¿de qué se trató el premio? ¿En qué consiste un premio? ¿Por sustentabilidad? ¿Por acciones? Es un premio que se da todos los años. Me voy a mover. Es un premio que se da todos los años. Y que, bueno, voy a cambiar la cámara y mientras que hablo, para que vayan viendo quiénes son los protagonistas. Es un premio que se da todos los años. Que conduce el señor... El señor por acá. El Tero Martínez Puente. Está en vivo, Tero Martínez Puente. Saludos. Seguimos con el evento. Tenemos que hacer ahora la última parte de la entrega de premios. Mi amigo el Tero Martínez Puente. Bueno, ahora empieza el ruido. Pero bueno, yo sigo por aquí dando una vueltita para que vean dónde estamos. Se ve perfecto, ¿eh? Es increíble la transmisión que podemos hacer desde aquí. Y, bueno, por supuesto, el Comedio siempre con la tecnología, con la posibilidad de que la gente pueda ver lo que estamos bien. Por aquí está también, miren, Selena Caseta, nuestra amiga Selena Caseta, ganó el premio también. Selena, estamos en vivo para el Comedio. ¿Dónde está el premio? ¿Dónde está el premio? A ver, voy a mostrar el premio. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, amiga? ¿Cómo andan video o video? ¿Qué estamos? Estamos en video y en audio. Todo, todo, todo. Yo voy a mostrar. A ver, ¿cómo está? Ahí está. Este es el premio que... ¿Qué? ¿El premio que ganaron? Ganador, gobierno corporativo. Ajá. Involucramiento de las partes interesadas. Ah, muy bien. Eso quiere decir que hay que conversar con un montón de gente y llegar a acuerdos. Es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, Selena. Gracias. En vivo y en directo, Selena Caseta, nuestra amiga de Singenta que estuvo con nosotros en el programa. Bueno, estoy dando vueltas. A ver, Exxolmóvil, tenemos la mesa aquí. Voy a ir a ver si la veo a la señora Alejandra Cigliano que la tengo por allá. A ver, mire. Que no se lo pierda la gente. Acá está la mesa de Tenaris. Entre ya a www.ecomedios.com Acá, estamos en vivo. Estoy en vivo, vio, entonces, acá está la mesa de Genedia, en vivo y en directo. Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, ahí sigue. Continúa la entrega de premios, así que los voy a tener que dejar. Los voy a tener que dejar. Señor Gerardo Subirana, nos ponen el aire. Nosotros, por supuesto. Eduardo Cromber, ¿cómo le va? Buenas tardes. Está en vivo y en directo para todo el país a través de comedios en este momento. ¿Cómo anda? Muy bien. Eduardo Cromber es el director de Sustentabilidad y Toyota, digamos así. Bueno, pero acá estoy comanchando. Yo soy autoridad de la Sustentabilidad. de la Sustentabilidad. Así que hoy estoy comanchando. Bueno, Edu, gracias por todo. Como siempre. Bueno, ahora voy a hablar con él. Bueno, seguimos. Temi, desde Estudios Centrales para Epo Medios, por supuesto. No le puedo decir más nada porque ya están entregando más premios. Así que el señor Gerardo Subirana nos pone en el aire. Lo dejo con el programa y desde aquí le mando un gran abrazo. Abrazo, Alberto. Siga, siga, siga con el evento de Amcham. Muy importante. Pablo Galeano lo vemos ahí. Un amigo de la casa. Ahí sí. Me están saludando. Ahí me están saludando la gente. Toda la gente me está saludando. Mira, mira. Tengo una amiga acá que la voy a saludar. Mire, que también ganaron un premio. La gente de Hacelo Orbital también. Estamos en vivo y en directo para... No diga cosas raras porque estamos en vivo y en directo. En vivo y en directo. Fundación Hacienda por su trabajo en educación. Es genial. Bueno, nos vamos, Tomi. Te lo dejo con toda la transmisión. Siga usted allí, Alberto. Tenemos nuestro corresponsal allí en Amcham. Así que cualquier cosa ya sabemos a quién preguntarle. Pásela bien. Cualquier cosa me llama. Dale. Y seguimos viajando por radio aquí en nuestro programa y ahora nos tenemos que ir a la pausa pero después de la pausa nos pegamos con una nota que hizo Alberto con unos viajeros imperdibles. Imperdibles porque saben que nuestro programa viaja por distintos aspectos. Uno de ellos es el viaje, los negocios, la sustentabilidad y por supuesto, bueno, viajando por radio. Así se trata. Así que vamos con la tandita y pegamos la nota. Gerardo Subirana que siempre nos pone en el aire nuestro operador estrella y siempre le agradecemos por su trabajo, la verdad, Gerardo, hasta en los contenidos del programa. Nos ayuda, nos tiró un datito, un datito clave para visitar en la ciudad de Buenos Aires que ahora después de la tanda te cuento de qué se trata. pagar servicios desde la app Galicia es humil. La que no es humil es trabajar en un escuadrón antibombas y ser indeciso. Cortá el rojo. No, pará. Siempre es el rojo. ¿Gris? Ah, verde. Tampoco. ¿Por qué siempre hay un cable que desactiva la bomba? Uh, era el rojo. Paga servicios desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a BancoGalicia.com Me noté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos Aires, ciudad. Bueno, muy bien. Y seguimos viajando. Y te cuento que Omin Assistance te cuida mientras vos viajás tranquilo. Por eso, durante todo el mes de noviembre, aprovechá los descuentos que tiene para vos. Accedé a un 30% y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen médicos online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de voucher, cobertura por COVID y además, si elegís Uruguay como tu destino, accedé a beneficios imperdibles. Para más información, ingresá a la web o las redes sociales de Omin Assistance. Y hablando de Omin, renovó para mejorar la experiencia de sus socios todo su sitio web. Ahora, toda la información está a un clic de distancia y adaptada a todos los dispositivos. Mirá que muy buena noticia nos da la gente de Omin. Cada día es más fácil realizar consultas y gestiones. Conocer las nuevas secciones y funcionalidades ingresando ¿en dónde? Acá. En omint.com.ar Noticias que a esta hora en esta primera etapa damos de el grupo Omin. Tenemos más para dentro de un rato. Pero quiero también contarles que estuve el otro día con la gente de Telepase logrando mi Telepase para para lo que lo que es el el móvil de viajando por radio y quiero agradecerle muy pero muy infinitamente a Maxi y a Elena que hicieron posible que tuviera el Telepase lo más rápido posible. Así que Maxi y Elena desde aquí desde nuestro programa les mandamos un saludo muy pero muy grande y queremos agradecerle todo el esfuerzo que hicieron para que bueno todo saliera rapidísimo el Telepase y pudiéramos tener el Telepase en el móvil. Así que gracias Maxi y Elena de ahí del del Telepase que está en el medio de la de la autopista del oeste bueno allí Maxi y Elena divino los dos nos atendieron fantástico. Saludos a toda la gente de autopista del oeste y a la gente de Telepase vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos bueno muy bien seguimos en nuestro viajando por radio y ahora nos vamos porque somos internacionales realmente somos internacionales y por supuesto seguimos a los viajeros nosotros también somos viajeros y tratamos de a través de la radio a través de fónica news punto com y de viajando por radio contar esas historias que generan en mucha gente y especialmente como siempre decimos después de la pandemia muchas inquietudes logros intentar lograr cosas y viajar para bueno disfrutar y además también trabajar y este es el caso de los que están en Chile ellos son chilenos empezaron con un nada más y nada menos con un unimog allí están en este momento viajando por la Argentina por Ushuaia y los voy a presentar a Claudia y a John en este día cómo va Claudia cómo va John muy bien gracias bueno primero y principal por qué Funcha 426 qué significa Funcha es Mapudungun es viejo grande y el camión lo caracteriza el nombre es un viejo y el camión es de 1974 y es grande porque es alto es corpulento no me mirad no me olvido más no me olvido más cuando estuvo el conflicto el 426 disculpa el 426 es por el modelo del camión dentro de la gama de los Unimog hay un un modelo 426 un montón de modelos de este bien antiguo no yo no me olvido más que cuando fue el conflicto con Chile en la década del 70 me llevaron en un Unimog y me acuerdo del Unimog porque es una cosa impresionante un camión que va a todos lados un Mercedes Benz que puede llegar a cualquier lugar y bueno cuéntenos cómo fue la idea de comprar este vehículo militar y transformarlo en una casa rodante bueno lo primero que pensamos lo primero que hay que decidir cuando uno emprende un viaje de estas características digamos es en qué vehículo y nosotros lo que queríamos era que el vehículo fuera un todoterreno máximo queríamos llegar a todos a todos pero a todos los lugares posibles más que la velocidad nos interesaba que fuera capaz de trepar cerros entonces dentro de esos términos el Unimog nos caía como anillo al dedo ¿de qué parte de Chile son? mira salimos de Santiago porque vivíamos los dos en Santiago yo desde Linares yo soy santiaguina nos conocimos en Santiago y vivíamos en Santiago así que hace un año ya casi exactamente el 26 de octubre del 2021 nosotros salimos de viaje desde Santiago de Chile Claudia fue la decisión fue por la pandemia o o fue una decisión que venía madurando hace un tiempo y dijeron bueno queremos viajar queremos conocer no la decisión no fue por la pandemia la pandemia nos atrasó un poco si la salida nosotros como el 2016 más o menos empezamos a juntar la plata porque tú entenderás que un vehículo de esta envergadura no sale de la nada claro entonces nos apretamos un poco el cinturón empezamos a ahorrar empezamos a ver vehículos y de ahí cuando ya teníamos más o menos la plata junta compramos el camión y de ahí ya pero la pandemia atrasó la construcción nosotros pensábamos salir el 2020 correcto claro bueno y cómo fue la decisión de decir qué hacían antes de qué trabajaban y cómo fue la decisión de decir bueno largamos todo nos compramos un Unimog nada más y nada menos y lo camperizamos y nos vamos a viajar por el mundo la idea fue un poco un poco conversada porque generalmente nosotros siempre salíamos de viaje pero por periodos cortos entonces como tú comprenderás la vida que uno lleva en la capital de los países digamos es muy acelerada hay muchos tiempos que se pierden uno básicamente vive trabajando y poco se ve digamos con la familia entonces por ahí surgió la idea de vivir viajando salgamos a recorrer y por qué no hacemos de esto un estilo de vida yo en lo particular yo soy biólogo marino y trabajaba en evaluaciones ambientales marinas a eso me dedicaba antes de comenzar el viaje yo de profesión soy socióloga pero trabajaba como asistente de control de proyectos en minería trabajábamos entre comillas bien dentro de lo que bien dentro de lo que se puede somos profesionales claro y hoy porque toda la gente se pregunta los que nos ven a través de 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 la web y los que nos escuchan a través de la radio la gente se pregunta bueno y de qué viven los viajeros no cómo generan su ingreso para pagar el combustible para hacer bueno su vida diaria una de las principales fuentes que tenemos de financiamiento es un poco seguimos con la asesoría ambiental pero de manera remota eso que significa elaboración de informes análisis de datos cosas que hacíamos antes pero que ahora se pueden hacer de manera virtual remota digamos solo necesitamos internet y nada más correcto y a esto le agregamos ahora hace poco la venta como de cositas en el camino vendemos aritos en algunas ciudades y así nos vamos moviendo como para tener un ingreso extra claro claro y cuál es el destino final porque todos los viajeros dicen bueno Ushuaia Alaska y acabo de hacer una nota con unos argentinos amigos nuestros los creciendo en el camino seguramente por ahí los habrán oído que llegaron a Alaska y ahora ya están en el regreso de Alaska porque se les viene el frío entonces y hay un montón de viajeros que están en esa en esa tónica ustedes también están en esa tónica de decir bueno unimos Chile con Alaska unimos la ciudad más austral del mundo por Chile y Alaska o no la verdad es que no no lo descartamos pero tampoco nuestro destino es Alaska o sea por el momento vamos como con metas más a corto plazo ya llegar a Ushuaia era una meta nos demoramos un año en llegar hasta acá así que yo creo que si vamos a Alaska vamos a estar otros 10 años en ruta bueno no sé vamos paso a paso vieron que el tiempo la idea es de volvernos lentamente claro el tiempo es el tiempo uno va generando su viaje de todos los viajeros generan su viaje de distintas maneras algunos hasta dejan el camper en algún lugar se vuelven por un tiempo a ver a la familia por bueno las fiestas y después siguen viajando pero que bueno que es tener esto de vivir viajando de compartir con otros también viajeros el camino y poder hacer relaciones y poder estar en contacto con un montón de culturas diferentes si hay una hay una definición que a nosotros nos gusta bastante como de los viajeros digamos que son que es la definición de overland overlander ya que básicamente es que lo importante más que el destino mismo es la ruta es lo que vas viviendo en el camino en el trayecto eso es lo importante entonces nosotros si bien es cierto como dijo Claudia no tenemos una un rumbo digamos o una meta fija de algún país si queremos conocer todo Chile toda Argentina toda América del Sur básicamente y de ahí si podemos saltarnos a Ushuaia estupendo o sea perdón a Alaska estupendo pero en el camino uno va conociendo un montón de gente como tú dices de cultura y lo que nos pasa siempre vamos por tres días a algún lugar y terminamos quedándonos diez días entonces eso porque va haciendo buenos amigos en el camino sí claro y además uno va como haciendo amistades y también después los afectos empiezan a a flaquear porque uno hace amistades con uno con otros y después se tienen que despedir porque el camino lleva va por distintos caminos los caminos son diferentes van por distintos caminos entonces también la soledad del viajero a veces hace que uno esté contento pero feliz pero también en algún momento triste por dejar esos amigos y la amistad hemos hecho grandes amigos en el camino intercambiamos teléfonos seguimos conversando con muchas personas en todos lados en todos lados Argentina también nos ha tratado muy bien entonces uno va siendo amigos va siendo va siendo amigos como de confianza les puede les hace porque te ofrecen cosas claro claro sí es increíble porque bueno es una muy buena experiencia una muy buena experiencia es como una comunidad que se empezó a formar hace un tiempo atrás y que bueno yo digo que se potenció con la con la pandemia y este y está creciendo cada vez más por eso nosotros desde la radio desde hace tantos años que hacemos radio nuestra idea es compartir tu voz en el camino es decir compartir la voz de los viajeros y nosotros mismos también viajar compartiendo esa voz ¿no? para que para que todo el mundo pueda saber esas experiencias diferentes de un país de otro y y bueno y estar en contacto con con esta comunidad que es una comunidad que va a crecer y crecer ya definitivamente ¿no? sí cada vez más es la gente que se está aventurando a viajar en cualquier vehículo digamos en cualquier medio y también ganándose la vida de la forma que uno pueda digamos como que da la impresión a veces de que ya la gente también como que se está aburriendo un poco de esta vida que a uno te obligan a tener básicamente que es donde estamos insertos entonces de repente uno se pone a pensar y dice ¿por qué no intentarlo? en nuestro caso fue así ¿por qué no intentarlo? en el peor de los casos uno se devuelve a lo que hacía antes y se acaba pero no te quedas con eso de que hubiese pasado si lo hubieses hecho digamos John ¿cómo fue armar el camper allí en el Unimog? fue una tarea complicada buscar los espacios los lugares quién se los armó ¿cómo fue la cosa? porque está bien en una sprinter en una camioneta común bueno es fácil pero un Unimog es una cosa totalmente diferente ¿no? Sí hubieron dos grandes pasos que hicimos para tener el Fuchá como está ahora lo primero fue adquirirlo de remate al ejército chileno que vende sus camiones en desuso y que no están operativos ya no están funcionando entonces lo primero fue comprarlo de remate y restaurarlo mecánicamente para eso nos ayudaron un agente de Concepción allá en Chile que se llama Uniland es una empresa especialista en camiones únimos y todo el armado de atrás ellos revivieron al Fuchá y lo dejaron en términos mecánicos al 100% Santiago de Chile que se llama Mobile Home ellos aterrizaron digamos toda la idea que nosotros llevábamos que habíamos averiguado y visto por ahí y ellos nos aterrizaron que se puede y que no se puede hacer etcétera y ellos construyeron toda la parte del camper del Brunimog bueno en realidad un lindo proyecto que bueno ahora haciéndose realidad allí en Ushuaia en Argentina seguramente van a subir por la ruta o 40 o por la 3 o por el mar o por la montaña por algún lado van a subir y en algún momento tal vez nos encontraremos en el camino porque eso es importante también vamos a subir por la 40 bien hay varios lugares que queremos conocer como el Chaltén que nos han dicho que es muy bonito el Bolsón Bariloche y todo ese sector también bien y si yo tengo que ir a Chile por donde paso y por que voy a ver nosotros hicimos la la carretera austral también ese fue nuestro primer objetivo cuando salimos ya hace un año entonces ese yo creo que es un destino imperdible para los chilenos para los argentinos para todas las personas que quieran conocer algo lindo en nuestro país en la Patagonia chilena y la carretera austral tiene 100 puntos en ese sentido nos demoramos cinco meses en hacer la carretera austral para meternos en todos los caminos que tenía yo creo que igual nos falta un poco de tiempo así que pero pero la carretera austral es imperdible bueno es una muy buena idea para cuando nosotros lo podamos hacer así que chicos les agradezco muchísimo este momento este contacto me gustaría que le digan a todos los oyentes a los televidentes las redes sociales creo que son muy activos en instagram no tanto así en youtube no tenemos empezamos con el instagram y ese es nuestro fuerte ahí vamos contando empezamos a contar desde cero todas las aventuras y desventuras con el fucha pero ahora debido a un a un ánimo y a una explosión que tuvimos por una entrevista en youtube estamos pensando seriamente en hacer un canal bien y ojalá nos vaya bien porque eso también según los viajeros hay otra fuente importante pero por lo pronto en instagram nos pueden ver en el fucha 426 el fucha 426 bueno ahora lo vamos a poner para que para que toda la gente se sume les agradezco mucho claudia john ojalá ojalá nos podamos encontrar en algún momento en el camino darnos un abrazo comer algo rico y poder compartir un rato ya pues muchas gracias Alberto ojalá nos encontremos por ahí gracias gracias por la entrevista también no por favor nosotros desde viajando por radio y desde nuestra radio fónica news lo que queremos hacer es construir la radio de los viajeros así que tantos años de radio míos como periodista hoy por hoy estoy abocado a poder contar las historias que los viajeros tienen en el país y en el mundo ya hemos hecho muchas entrevistas con gente desde desde este desde Suecia Australia bueno miles de lugares y y la verdad que es un placer poder contar con ustedes también así que les agradezco muchísimo muchas gracias cuando gusten más gracias a ustedes vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información estamos llenos de historias verticales girá tu celular en catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a catamarca cuidar es la herramienta digital del ministerio de salud descargala en tu celular a través de tu app store o google play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el ministerio de salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla app cuidar sigamos cuidándonos gobierno del pueblo de Merlo intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live unirse un espacio de reflexión y compromiso buenas buenas seguimos viajando por radio y les quería contar de algo en lo que estuvimos la semana pasada un evento que los que nos habrán escuchado el miércoles pasado ya se habrán enterado un poco dónde fue de qué trató a nivel general sucedió en la Casa Redo un lugarcito allí en la ciudad de Buenos Aires muy pero muy lindo una casa que antes era de los dueños de la empresa tan conocida esta empresa bueno si no la conoces que sería raro que no la conozcas pero bueno es una empresa para con cuestiones cosas para la para la casa ropa de cama y demás productos de primer nivel la verdad se manejan con mucha profesionalidad y así en la Casa Redo tienen un showroom donde hacen eventos y demás estuvimos en un evento en particular la semana pasada que se llama cuidar cuidando que presentaba justamente un programa muy interesante de desarrollar y más en nuestro país que está medio atrasado en estas políticas todavía pero para hablar un poco de este de este programa que es tan interesante y para que nos cuente más en detalle la tenemos del otro lado de la pantalla a Fernanda Manuel que es gerenta de sustentabilidad diversidad e inclusión de Arredo Fernanda muchas gracias por estar con nosotros hoy en este programa bueno 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 muchísimas gracias la agradecida soy yo este muchas gracias por esta invitación Tomás este a contar nuestra experiencia nuestro camino bueno nuestro sueño que que se hace realidad cuidar cuidando es una política que fundamentalmente habla en clave de derecho respecto al derecho universal que tenemos las personas a recibir cuidados y a ser cuidadas además del autocuidado pero puntualmente cuidar cuidando se refiere y pone y pone énfasis en este derecho que tenemos las personas cuando uno cuando nos ponemos a hablar en clave de derechos de personas empezamos a despejar las primeras tensiones cuando hablamos de de licencias para madres o para padres ¿no? ¿por qué? porque al referirnos a personas ya no estamos hablando de géneros entonces es una política basada en derechos en donde no importa ni el género ni el gestante sino el derecho poner en valor el derecho que tienen las personas a cuidar y hacer cuidados poniendo en valor también otras de las cuestiones que son claves este que comentaba yo en esta reunión que mencionabas que son las tres R's del cuidado ¿no? nosotros hablamos mucho de las tres R's de 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 sustentabilidad ¿no? en medio ambiente también hay tres R's en cuidado que tienen que ver con reconocer las tareas de cuidado que es poner en valor estas tareas ¿no? con esta medición importante por ejemplo en Argentina según la encuesta la última encuesta nacional del INDEC las mujeres le dedican el doble de tiempo de cuidados que los varones redistribuir estos cuidados es la segunda R pero no solamente la responsabilidad dentro de la familia sino también redistribuir ¿sí? entre los estados entre las empresas y por eso cuando uno dice acá viene podemos mencionar el diamante de los cuidados ¿no? cuando hablan que todos estamos todos estamos involucrados en los cuidados empresas sociedad estado ¿no? y por último reducir ¿qué significa reducir? reducir a través de servicios sociales básicos infraestructuras ¿no? entonces partiendo desde desde esa desde ese enfoque es que empezamos a pensar en las diferentes etapas que atravesan las personas ¿sí? desde el momento que que desean formar un hogar monoparental monomarental sí sí Fernanda no te quería detener ahí en un momento porque para que los oyentes entiendan del problema real que se vive hoy en la Argentina y que Arredo de alguna forma está dando un primer paso para ser parte de la solución y ser ejemplo para otras empresas e incluso para el gobierno ¿no? que ha sido un anuncio tenue este tema de la licencia parental porque para los padres hoy en día en la Argentina que tienen un hijo o hija lo que sucede es que nada más que tienen dos días después del nacimiento para estar con su hijo para hacer todos los trámites que conlleva registrar por ejemplo a su hijo para que tengan su propio DNI y estén en el registro de la Argentina digo ya eso le lleva prácticamente un día entero así que la verdad es que los tiempos son muy cortos en los cuales pueden estar cuidando y acompañando a la madre o a la persona gestante porque además vivimos en una sociedad que no solamente son padres y madres las mujeres y los hombres digo estamos en una sociedad que es abierta que tiene matrimonio igualitario y que siempre existe la posibilidad de adopción así que los felicito desde Arredo porque bueno esta política empieza un poco con este cambio que necesitamos ¿qué piensan ustedes sobre este paso que están dando y quería que me lo detalles más en concreto cómo es esta política de los 180 días para las personas no gestantes que Arredo le ofrece a todas a todas las personas que trabajan en Arredo sí exactamente para todas las personas que trabajan en Arredo tanto en Argentina como en Uruguay y retomando esta palabra que vos decías las empresas las empresas tenemos una responsabilidad social compartida en ese sentido nos hacemos cargo de la responsabilidad a partir de este programa que nos que nos que nos convoca frente a los hogares de las personas que trabajan en Arredo yendo a lo que me comentabas más bajando a lo concreto de los ejes y cómo se componen ¿no? este programa integral ¿sí? se compone de materialidades le llamo yo ¿no? las materialidades son los días más días por ejemplo tenemos 180 días para personas gestantes y no gestantes estos 180 días se están fuertemente concentrados en lo que en el la llegada en la antes de la llegada al hogar es decir las personas gestantes ¿no? por ley tienen un mes antes de fecha probable de parto ¿sí? este nosotros ese mes se lo estamos dando a todas las personas no gestantes también para que puedan realizar como vos bien decías este los trámites de adopción por supuesto que no van a alcanzar jamás con 30 días 30 días anuales este pero bueno siempre es abierto a más fertilización bueno también tenemos un convenio descuento de tanto de fertilización de alta complejidad como de preserva de óvulos y en la bienvenida es decir una vez que esa niñez ya está en el hogar hablo de niñez justamente para desenfocarnos de de la gestación ¿no? porque estamos muy muy convencidos convencidas de de la adopción ¿no? que es muy importante y hay muchas parejas muchas familias muchos hogares este que deciden adoptar entonces en la bienvenida al hogar nosotros a a las mujeres por ejemplo a las personas gestantes lo que tienen son los tres meses posteriores a que finaliza la licencia de ley tienen tres meses en donde pueden optar trabajar no trabajar trabajar mediodía bueno pero siempre se les paga el sueldo completo ¿sí? y a todos los no gestantes se les dan esos días entonces personas que adoptaron en este sentido adoptantes que son los no gestantes que pueden ser adoptantes este es acá donde se cumplen los 180 días igualitarios para todos tanto para personas gestantes como para no gestantes esto hablando de la materialidad de a lo que se refieren los días pero después también tenemos en cuenta un aspecto que que la ley se llama lactancia pero justamente como estamos pensando en niñeces pensamos en nutrición no en lactancia sino en extender esta hora de nutrición que ya tienen las personas gestantes para los no gestantes como hora de nutrición y cuidados también dárselos a ellos y esta hora puede ser utilizada para llevar a la niñez al colegio para acompañarlo en los primeros días para un montón de cuestiones necesarias en esta en esta bienvenida al hogar también hay un eje que se llama momentos difíciles entendemos que dentro de los hogares y en estas conformaciones también sucede en momentos muy difíciles porque nos ha pasado entonces bueno nosotros decidimos igualar hoy hoy la ley lo que tiene por ejemplo es este para aquellos nacimientos con síndrome de Down tienen este una excedencia bueno nosotros vamos a igualar a igualar todos los nacimientos con dificultades múltiples a esa misma ley así como también acompañar en momentos difíciles este a las personas que necesitan estar junto a los tanto a niñeces como adultos mayores o como a quien necesiten cuidar porque como decíamos cuidar es un derecho para poder estar así como también este licencias en pérdida gestacional y por último y el último eje este que se llama maternar y paternar es acompañar no es acompañar en estos procesos es acompañar en estos procesos primeros focales con aquellos que están paternando y maternando acompañarlos en esta para poder apropiarse de estos tiempos y de estos días sabemos que hay toda una deconstrucción para hacer y para acompañar entonces focus group para estas para acompañar a estas personas así como también talleres de sensibilización por ejemplo en masculinidades este para todas las personas que trabajan en arredo Fernanda yo te quería preguntar sobre cómo lo primero bueno cómo se orquestó todo todo este programa de quién surgió la idea y cómo fue recibido en los directivos de arredo digo me imagino que debe ser un esfuerzo importante igual yo más o menos tengo idea de cómo lo recibieron los directivos porque estuve el otro día en el evento y no hubo mucho problema la verdad que fueron muy receptivos y estuvieron muy abiertos a todo todo este cambio porque significa un cambio importante en la empresa digo dejar de trabajar durante 180 días está bien que puede tomarse por lo que leía durante un año estos 180 días cosa que también es beneficiosa para los empleados digo pueden elegir los momentos en los cuales pueden tomárselo por ahí les conviene más en un momento o en otro que tienen más o menos ayuda de su familia por ejemplo por tirar un ejemplo pero quería preguntarte respecto a eso cómo es ese cambio que tiene que en cuanto a negocios tiene que cambiar una empresa su esquema de negocios y cómo lo recibieron los empleados porque imagino que habrá empleados que lo recibieron con los brazos abiertos y otros que tuvieron algunas dudas algunos cuestionamientos ¿cómo se recibió dentro de Arredo? Lloramos Lloramos todos Bueno, vos habrás visto estuviste presente nos emocionamos nos emocionamos mucho así fue recibido todas, todos y todes nos emocionamos mucho así fue recibido En una empresa que tiene tres hombres de presidente además Sí, sí en donde sí con mucha emoción este ¿cómo se gestó? Bueno en realidad nosotros no es que apareció de la nada sino que nosotros ya veníamos recorriendo un camino en esta materialidad de más días para cuidar nosotros ya veníamos con un programa que se llamaba más días para cuidar en donde teníamos más días para los padres más días para las madres en donde todavía estaba este sesgo ¿sí? Luego lo que empezó a suceder ¿no? es que nos empezamos a preguntar las políticas yo creo estoy una convencida que las políticas de las organizaciones que forman parte de la cultura de una empresa es porque antes fueron buenas prácticas ¿no? entonces muchas de las cuestiones que están planteadas en este programa cuidar cuidando nacieron de buenas prácticas de cosas que ya hicimos en el transcurso de todos estos años de la empresa todas estas situaciones las atravesamos y las que no atravesamos la pregunta que nos hacíamos es ¿vamos a darlo? ¿vamos a acompañar? y yo sabía que la respuesta iba a ser sí entonces es decir transitar este camino de compromiso entre lo que la buena práctica que estamos haciendo transformarla en política y ese compromiso que ya sabíamos que íbamos a tener con las personas frente a una situación que se presentara en el futuro era la respuesta que queríamos dar ¿no? así que fue todo un proceso fue todo un proceso fue todo un proceso armarlo estructurarlo organizarlo de investigación de mercado es decir de qué es lo que hacen otras empresas este de incorporarnos en núcleos de de trabajo yo creo que el networking es súper importante nosotros nos terminamos sumando que es una comunidad re interesante que se llama la alianza global de los cuidados que es una iniciativa que surgió en generación igualdad que tiene sede en México bueno y justamente esta comunidad lo que está trabajando en este momento es se está hablando muchísimo el tema de los cuidados como derecho como derecho universal de las personas Fernanda por último quiero preguntarte ¿qué es lo que tenés detrás? tenés un fondo que tiene un graffiti muy lindo y quería saber cuál era la historia detrás de ese graffiti ¿es un local de Arredo? sí bueno el graffiti se llama Sororidad desde Arredo bueno en Arredo el 60% de las personas que trabajamos en Arredo somos mujeres nos compromete mucho el acompañar el acompañar a las mujeres sí principalmente en la equidad y en la igualdad de valores de y en la erradicación de violencias este mural nosotros lo inauguramos el Día Internacional de la Mujer es un mural que pintamos en la fachada de Martínez este mural lo construimos se pintó fue todo un proceso es decir no es que llamamos a un muralista y anda y pinta lo que se te ocurra sino que este mural fue todo un proceso en donde el muralista se reunió y también fueron momentos nos gusta llorar nos emocionamos mucho en Arredo en donde mientras sea de alegría bienvenido sea sí, sí de emoción viste justamente este muralista se encontró con mujeres que habían atravesado violencias escuchó sus historias escuchó historias de mujeres sordas que atravesaron violencias mujeres de diferentes edades diferentes etnias trabajamos mucho con la sensibilidad en este sentido y él armó un boceto y lo fuimos revisando y lo fuimos viendo por eso representa como decía la sororidad este mural y nada y es y es poner nuestros negocios este al servicio de amplificar esta sensibilidad que nosotros sentimos esta sensibilidad que nos conecta con el exterior en donde queremos poner de manifiesto en este sentido la igualdad de derechos de las mujeres y la erradicación de todo tipo de violencia de las mujeres ¿no? este eso por último bueno ahora si te robo una última más pero más abierta a vos digo a lo que quieras expresar respecto de este programa respecto de esta política de cuidar cuidando como vos bien decías respecto a los derechos humanos ¿cuál es el mensaje que quiere dar arredo a la sociedad a las empresas y bueno ¿por qué no también al gobierno sin que sea ni un mensaje agresivo ni nada pero digo es un mensaje a la sociedad en la que vivimos esta política y digo ¿qué le quiere decir arredo a la sociedad argentina respecto a esta nueva política que van a implementar? que para que se manifieste el compromiso lo tenés que traducir en acciones son muy lindas las frases erradiquemos la violencia digamos Lenola las frases son preciosas yo creo que todos estamos muy convencidos de muchas frases que decimos ahora llevar esa frase a una realidad eso es lo que nosotros queremos hacer ¿sí? lo que nosotros queremos hacer es transformar una hermosa frase una hermosa teoría en un hecho y eso se logra con compromiso el compromiso nos mueve el compromiso nos lleva el compromiso nos hace nos nos marca un norte un destino eso es lo que nosotros esperamos que suceda con esto ver que es posible ver que como decía que los sueños se pueden cumplir que que hay que hay que hay que ponerlo es decir que hay que trabajar hay que creer hay que comprometerse hay que seguir luchando justamente luchando por una sociedad más justa una sociedad más igualitaria poniendo en valor los derechos humanos perfecto Fernanda ya me emocioné otra vez no te queremos hacer llorar así que más a esta hora de la mañana así que nos volvemos a encontrar la verdad que toda la política de Arredo realmente me ha sorprendido el otro día que fui al evento no sabía todo lo que había detrás y todo el trabajo que le ponen para bueno esto que decías vos me quedo con eso hacer una sociedad más igualitaria pero no tanto desde lo discursivo sino llevándolo adelante con acciones que claramente se ve en esta nueva política de cuidar cuidando gracias Fernanda por tu tiempo no gracias a vos por la invitación muchísimas gracias y bueno a las órdenes para seguir conversando hablábamos con Fernanda Manuel gerenta de sustentabilidad diversidad e inclusión de Arredo cerramos el espacio unirse y seguimos con más de nuestro programa pagar servicios desde la app Galicia es humil la que no es humil es trabajar en un escuadrón antibombas y ser indeciso corta el rojo no, para siempre es el rojo gris verde tampoco porque siempre hay un cable que desactiva la bomba pero el rojo paga servicios desde la app Galicia hacelo fácil hacete Galicia te invitamos a BancoGalicia.com me noté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera me abrió las puertas para conseguir becas para poder trabajar tu sueño puede ser tu realidad igual que Judith vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación conoce más en buenosaires.gov.ar barra educación Buenos Aires ciudad y hace un rato hablábamos del grupo OMIN que cumple nada más y nada menos que 55 años en todo este camino recorrido la palabra que más los define es la experiencia experiencia en sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad experiencia en innovación haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios pero también tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos OMIN 55 años experiencia para lo que sigue y ustedes saben que bueno OMIN nada más y nada menos apoya el deporte y lo sigue apoyando con el abierto de Polo HSBC 18, 19 y 20 de noviembre desde hace más de 25 años continúa siendo la cobertura médica oficial del 129 abierto argentino de Polo HSBC este fin de semana se disputarán los partidos por día a partir de las 14 no te lo podés perder y por supuesto desde aquí damos cuenta de todas las actividades que realiza el grupo OMIN últimos minutos de nuestro programa 10 y 57 de la noche en la República Argentina aquí desde Buenos Aires estamos cerrando nuestro viajando por radio con la esperanza de que el próximo miércoles estemos todos festejando porque el miércoles que viene ya la selección argentina en el mundial de fútbol va a haber jugado los dos partidos que le quedan de la fase de grupos y esperemos estemos todos festejando una clasificación a los octavos de final primero tocará jugar contra México este sábado a las 4 de la tarde hora argentina un partido clave contra un rival directo un rival duro como es México ya hemos visto en este mundial que no hay rivales fáciles de todas maneras así que me parece que esa es la premisa con la que tiene que salir la selección a no confiarse a salir con actitud y a salir con el guión que la trajo hasta acá el guión de la escaloneta ese equipo que tiene actitud y que presiona alto para recuperar rápido la pelota y atacar esa es la premisa la que tiene que utilizar la Argentina para el partido con México y contra Polonia después el próximo miércoles cuando sea día de viajando por radio bueno la selección va a estar jugando a las 4 de la tarde el miércoles así que cuando estemos ya al aire nuevamente a las 10 de la noche como cada miércoles por ecomedios.com y AM1220 tendremos ya el resultado de la selección argentina y sabremos si habremos clasificado a una siguiente fase de este mundial que nos tiene a todos con mucha mucha esperanza y mucha expectativa sobre todo así que desde aquí le mandamos nuestro apoyo a los muchachos allí en Qatar en Doha para que salgan con todo porque sabemos que pueden hacerlo y que tienen un buen equipo y tenemos bueno el mejor del mundo además así que con eso va a alcanzar y va a sobrar así que bueno nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar como siempre los miércoles a las 10 de la noche para hacer otro viajando por radio ¿saben por qué? porque viajar es compartir tu voz en el camino chau chau y chau chau ¡Gracias!